Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Hoy sería el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Por eso le preguntamos a la gente qué le regalarían al Diego Niño. Una pelota, ¿qué le vas a regalar? Se olvidaría con la pelota. Amor porque él lo que quería era amor y daba amor. Su familia se dedicó muchísimo a él. Cuando él creció, estuvieron siempre con él. Lo mismo Claudia con sus hijas, siempre estuvieron. Y gracias a toda la familia por dejarnos compartir a Diego. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero pará, ¿cuál es el look del Diego que más te representa? Napoli también físicamente, con el look, ¿viste? Y el último. El último es como jugador, le gustaba la joda, todo. Y si tenés que mencionarme cuál es la canción favorita dedicada al Diego, serán los piojos. ¿La de los piojos? Efectivamente. La de Rodrigo. Cuando hacíamos fiestas para los sobrinos de Diego, porque acá antes era un salón, todas las familias se ponían en ronda y cantaban la canción de Rodrigo. Prohibido olvidar. El Diego es nuestro. Prohibido olvidar. Pueden prohibir muchas cosas, las palabras no se matan. Prohibido olvidar.